hola amigos de face y youtube en esta ocasión les vuelvo a mostrar cómo se baja la waybank una bajada peligrosa, ahorita lo traigo en el 11 hay que bajarle un cambio ahí 11 menos 1 es 10 aquí lo que se trata es de que le vamos a ir bajando cambios hasta que queda 35 vamos a bajarle otro tenemos ahí tenemos 37 y el tacómetro tiene 14 un poco cambio más vamos a bajarle otro más tenemos ahí tenemos 35 y 15 mira esta es esta es la es la manera perfecta para bajar así es amigos de face y youtube y para abajo ves como se va revolucionando aquí lo que voy a hacer voy a prender el frenero del motor ok este que se va deteniendo ok se detiene mucho es que voy liviano otra vez voy bajando liviano bueno vamos a moverle el un colega me preguntó me comentó que si le muevo el el frenero del motor tiene cambios lo pongan más abajo vamos a ponerle en espacio a ver ahí me dijo que si le ponía el motor en espacio le dije buena pregunta cuando si está correcto todo lo que ocupaba miren el frenero del motor ya lo puse despacio es que como voy liviano se pone a complejo el freno del pedal pues no se necesita porque el freno de motor va haciendo casi todo el freno del pedal se necesita solamente como cuando las revoluciones van excediendo bueno mira ahí está 17 ya que detenemos un poquito y lo que hay que hacer es que bajar otro cambio y luego vamos a bajar otro cambio porque este es el carril para los camiones así es así es amigos 2 3 aunque no es necesario bajar un camión muy liviano me vas a ir teniendo de poco a poquito cuando el freno coleguitas como estos que van enfrente estorban mucho déjalo voy a pasar aquí no es muy correcto rebasarlo porque es raya blanca como la miras pero colegas como estos que van a a esta velocidad son peligrosos hacen que uno vaya frenando y frenando aquí ves se está acelerando mucho ya aquí usamos el pedal del freno lo detenemos así es amigos vamos a hacer una pequeña pausa aquí y amigos de Facebook y Youtube continuamos bajando de vez en cuando se topa uno con coleguitas que van a 20 o 25 millas o menos son son muy incómodos para las bajadas no es recomendable rebasarlos pero de vez en cuando miro que los demás camiones lo hacen de vez en cuando yo lo hago mira aquí está la rampa cerrada hay que ver porque cerraron esta hay un carrito ahí si un carrito perdió los frenos y se metió allí que raro un carrito allí bueno así es amigos de Facebook y Youtube ahí vamos bajando como ves es peligrosa dice pero cuando vas liviano no es como en tiranlo plano no hay ningún problema y cuando vas ya encargado así a 78 mil libras es cuando le pones más cuidado a la bajada ¿verdad? ya es una bajada de interés porque ya vas pesado pero dentro de liviano es un juego esto no es ningún problema para abajo y para abajo y para abajo el cambio yo no necesito cambiárselo porque ya ya viste como se hacen los como como se inicia la bajada ¿verdad? para que pues ahí le voy a pasar un poquito el freno para que se regrese ¿verdad? ya se regreso ahí está bien seguimos el proceso es el mismo hasta bajar todo lo mismo amigos de Facebook entonces ya la le voy a ser entonces y concentrate si se